Las familias deben saber aprovechar la temporada lluviosa para implementar las cosechas de agua que de una u otra manera aportan a la seguridad alimentaria en el país, sugirió Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense. Hay un elemento buenísimo en cuanto a las corrientías de agua, la infiltración de agua y es de que las quebradas, los criques, los ríos, ojalá se rehabiliten un poquito porque entonces estas corrientadas, esta lluvia fue muy fuerte, esta de hace unos tres días en la zona norte y en general en el país, en alguna zona, el agua se infiltra y por lo tanto el pozo artesanal, el pozo casero, el pozo comunal adquiere vida en tanto esa agua que se infiltra pues alimenta los pozos y alimenta también otras fuentes de agua. Así entonces la gente debe aprovechar esta oportunidad de la naturaleza, pero igualmente prepararnos a futuro porque ahora sí ya estamos a la entrada del invierno, estamos hablando de la entrada formal, se dice que la entrada formal es cuando tenemos la primera tormenta tropical, pero aquí pues ya estamos con algunos aguaceros que nos están y ayudarían mucho al pequeño agricultor, a la pequeña agricultora, particularmente en este corredor seco del país que de repente incluso con invierno e inviernos buenos en algunos sitios, en estos lugares el invierno es malo. Picado dijo que es importante implementar también los huertos familiares. Estamos hablando de preparar el terreno, el solar, el pequeño huerto familiar o comunitario, para efectos de que aprovechemos esta gran bondad de la naturaleza, para efectos de tener nuestros pipianes, ayotes, qué sé yo, productos que dan de manera bastante rápida a nivel de patio, a nivel de huerta, y por qué no también algunas manchitas de maíz, algunas manchitas de frijoles y algunas manchitas de otras legumbres u hortalizas que benefician directamente del punto de vista sanitario, del punto de vista de la salud, del punto de vista de la economía y del punto de vista de la sobrevivencia, a nivel comunitario, con algunos productos que de agarrarlos del patio a la cocina son una gran cosa del punto de vista de salud y del punto de vista nutritivo y alimentario. Noticias 12, Darlen Tellez.